... Fernando Oprera está con nosotros para conversar sobre el tema de la tarde. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás en este inicio de semana? Hola, ¿qué tal, Andri? Muy buenas tardes, noches, ya. Muy buen inicio de semana. Como siempre, un placer acompañarte y saludar, por supuesto, a nuestros amigos y amigas televidentes que también están con nosotros acá en Todo Noticias. Mujeres sicarias. ¿Qué lleva una mujer a convertirse en sicaria? ¿Qué presión tiene si es que está presionada o por qué lo hace, Fernando? Bueno, tenemos que establecer los realmente vínculos que llegan a tener desde muy jóvenes estas patojitas, estas jovencitas, en donde empiezan a tener comunicación con miembros de pandillas. Esta comunicación se ha exacerbado, ha crecido exponencialmente gracias al acceso de las redes sociales, Instagram, Facebook y todo este tipo de mecanismos que hoy facilita la comunicación con cualquier persona en cualquier espacio geográfico que se encuentre. Normalmente lo que sucede es un acercamiento de estos líderes, estos pandilleros líderes dentro de los grupos delincuenciales que lo que hacen es buscar a mujeres específicamente porque les ayuda tenerlas por varios aspectos. El primero, obviamente, las relaciones sentimentales que llegan a generarse. Las chicas son deslumbradas, obviamente, con regalos, con la cantidad en efectivo que se maneja, con las historias, obviamente, tipo capos que ellos les cuentan, les plantean, fiestas en donde no hay límites y obviamente aprovechan uno para estar buscando y también convenciendo a nuevas jóvenes y mujeres adultas también para que se integren a las pandillas. Empiezan realmente con espacios muy pequeños, Andri, como llevar un paquete, llevar un teléfono, les empiezan a dar 150, 200, 300 quetzales y así las van integrando poco a poco a las pandillas hasta que se envuelven ya parte elemental de ese esquema criminal hasta llegar incluso al sicariato. ¿Qué tendría que pasar por la cabeza de alguien, Fernando, hablando del tema psicológico, ¿no es cierto?, para convertirse en sicario, pero en este caso una mujer. Sabemos, bien sabemos, Fernando, te voy a plantear la pregunta de diferente manera, que digamos que el hombre es un poquito más frío en sus relaciones familiares, pero las mujeres son, por el simple hecho de ser mujeres, que pues dan a luz, que son madres muchas veces, tienen como más apego a la vida, a la familia. ¿Por qué se vuelven sicarias? ¿Qué es lo que pasa en sus mentes para desapegarse de eso que ya traen ellas en su genética, como el amor de madre y el amor a la vida? Bueno, aquí tenemos que hacer un análisis muy a profundidad de la psicología femenina en el tema específico de cómo su personalidad llega a equipararse con la personalidad varonil en el sentido de ser personas con una exposición y facilidad a adoptar una facilidad agresiva y disocial. Cuando tenemos a una dama que realmente viene de un estrato o un nivel socioeconómico en donde la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de estudio le ha generado no tener el acceso a este tipo de vida un poco más cómoda y conocer de primas a primeras regalos, dinero, ofrecimientos, en donde hay obviamente conductas que se le ofrecen sin ningún tipo de pena, entre comillas, que vaya a ser perseguida penalmente, perseguida policialmente, porque va a tener una protección de la pandilla, en donde va a existir un círculo que la va a mantener protegida al 100% de todo este tipo de aspectos que la puedan confrontar con la ley. Allí es en donde obviamente se genera el desapego del cual estás hablando, Andri. Ese desapego, número uno, hacia la familia que posiblemente con mucho esfuerzo está tratando de guiarla y llevarla por un buen camino para que sea una mujer de bien productiva para la sociedad guatemalteca. Pero al darse cuenta que naturalmente se requieren muchos esfuerzos, se requieren estudios, se requiere trabajo y pues seguir un proceso que es complicado para alcanzar una cierta comodidad material y ver que en menos de ocho días ella puede tener lo que antes hubiera alcanzado en, no sé, 10, 15 años, pues se torna ese desapego y se torna ese adiós familia, me voy con este nuevo grupo que me está brindando la oportunidad de pertenecer a un lugar, a un núcleo en donde soy bienvenida, donde soy respetada y naturalmente donde me están generando un tipo de liderazgo que normalmente en otros núcleos yo no tenía. Entonces ahí es donde se da esa modificación de personalidad de las chicas que toman la decisión de integrarse a estas pandillas y obviamente llegar desde ser el vehículo, desde ser las que comunican la extorsión hasta llegar incluso a las que jalan el gatillo y por supuesto generar ese sicariato que naturalmente se forma ya como parte del día a día para ellas. Fernando, ¿cómo te despides de esta entrevista aquí que es un tema complicado y álgido, pero que se está presentando en nuestro país? ¿Cómo te despides? Definitivamente lo más importante es entender todos que la vida no es fácil, la vida es complicada, la vida requiere de muchos esfuerzos y la vida naturalmente siempre, siempre, para todos va a ser cuesta arriba. Tenemos que aprender a que los obstáculos son los que nos generan y esa posibilidad de darnos cuenta que podemos ser mejores personas todos los días, mejor de lo que fui ayer, pero las facilidades que a veces la criminalidad nos pone enfrente no llevan a nada bueno. Obviamente lo que va a suceder es encontrarnos con la autoridad, encontrarnos con la aplicación de la ley, se privará de nuestra libertad y en casos extremos incluso de nuestra familia, de nuestros hijos, de los seres que amamos y hasta llegar al extremo de perder la vida. Así que para la juventud los obstáculos deben aprenderse a superar con trabajo, con estudio y con una actitud siempre luchadora por ser diferente a todo lo que la vida nos pone como fácil. Las cosas no son sencillas, las cosas hay que luchar por ellas.